¿Qué tal, mundo? Saludos desde el Caribe Mexicano. Estamos transmitiendo nuestras instalaciones aquí en Cancún Channel, muy cerca del Mercado 28. En esta entrevista tengo el gusto y placer que me acompañe, Toni Salmerón. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas a una entrevista más para que usted esté informado desde la comodidad de su casa. Vamos a un tema muy importante que estamos circulando en los medios de comunicación y redes sociales. El mandato que tuvo un laboratorio hacia una cantante de lenguas indígenas, una persona muy apreciada en el medio de comunicación, por unos malos estudios que le hicieron aquí en Vía Tulum. Podemos noticar Juan Carlos y Zabadilla. Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Muy amables por la entrevista. Vaya peregrinar de norma. Como si fuera algo que está pasando, todavía le ponen más a la herida. Claro. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es importante que se sepa muy bien lo que pasó. Mi esposa Norma desde hace aproximadamente padece cáncer de mama y hemos estado luchando contra esta enfermedad durante todo este tiempo. Hace un par de años, más o menos año y medio, logró salvar la primera parte de la cirugía en su mama y también con quimios y radioterapia la fue salvando y casi logramos terminar con el tumor. Hace apenas otros días, apenas empezó nuevamente con dolores y con situaciones extremas, hace aproximadamente como un mes. Fuimos a ver a su doctora, a la oncóloga de Galenia, una doctora muy amable, y nos pidió una serie de estudios para que pudiera ella determinar qué era lo que estaba sucediendo con Norma. Hicimos varios estudios, pero determinamos por que nos lo requemondaron un amigo y otras personas, el laboratorio El Choco. Seguramente lo conocen porque es una cadena ya a nivel nacional. Tienen varias sucursales en Cancún. Nosotros nos referimos a hacer el estudio al laboratorio El Choco que se encuentra en Plaza México, en la avenida Tulum, aquí en Cancún. Cuando fuimos hace aproximadamente un mes, la primera vez, ella entró a hacerse un estudio que se llama resonancia magnética, donde la meten en una especie como de túnel, y le tienen que inyectar una solución de contraste radioactiva. Al empezar el estudio, le colocan el avenoclisis para que inyecten la solución, pero la bomba automáticamente al entrar en funcionamiento, inyecta la misma bomba de líquido. Pero fue tal la fuerza de la bomba que la aguja se salió de la vena y derramó todo el líquido sobre el piso del consultorio. Estas personas muy apenadas nos dijeron que les lamentaban mucho, que por favor no podían seguir haciéndola, que regresáramos después para que le hicieran el estudio nuevamente y ver cómo podía tratarse la cosa. La doctora de allí incluso habló con un infante de México y les dijeron que ya no le inyectaran mediante la bomba el líquido, sino que fuera la misma doctora en la vena, le fuera poniendo el líquido de contraste poco a poco. Accedieron a hacerlo. Vamos por segunda ocasión a hacer el estudio, le colocan la avenoclisis en una vena, la doctora empieza a meter el líquido, empieza a meter el líquido, pero resulta que también escogió una vena muy delgada y la vena se rompe. Y ahora el líquido fue peor porque en vez de derramarse, se esparció por todo su brazo y le inflamó el brazo de una manera brutal de un líquido que es altamente radioactivo y además imagínense el dolor que le causó, ¿no? Inmediatamente. Entonces, el personal médico de este laboratorio no cumplió con los protocolos, no pudo, no tiene personal especializado o capacitado para realizar este tipo de pruebas. Exactamente, eso es lo que, eso es Tony, no hay ningún personal capacitado allí para hacer este tipo de pruebas. A lo mejor son buenos en hacer análisis químicos y cosas así, pero estos exámenes que son de alto peligro, de alta peligrosidad por las sustancias que manejan, no hay gente capacitada. Nosotros no lo sabíamos, fuimos de buena fe. Entonces ya, este, la doctora que le había puesto la venoclisis le dijo, mire, voy a mandar el estudio a Puebla porque además aquí en Cancún no hay quien lo pueda diagnosticar. Tienen a la doctora que se encarga de ser en Puebla y, a ver, yo creo que con lo que alcanzó a entrar en su vena, alcanzamos a hacer el estudio. Mandaron efectivamente a Puebla, tardaron casi 15 días en darnos, pues, las pruebas, pero no nos mandaban el diagnóstico, que era lo que la oncóloga de mi esposa quería. Después de mucho estar, este, nosotros ahí tratando de, de, yendo diariamente a que nos ayudaran, finalmente manda la doctora de Puebla a la prueba y resulta que la doctora pone que no puede hacer ningún diagnóstico porque nada de lo que sale en el examen, en el estudio, es visible claramente. ¿El líquido fue insuficiente? No fue suficiente. Al ver esto, la oncóloga de nosotros se enoja mucho y nos dice que vayamos y que nos devuelvan el dinero que pagamos, que fue bastante dinero, y que hagamos el estudio en otro laboratorio. Ahí es donde vino finalmente el problema más fuerte. Al regresar, mi esposa va, entra, tranquila, y empieza a hablar con las personas que estaban encargadas en el mostrador de esto y le empieza a decir que no había funcionado, les enseña la carta donde la doctora nos dice que no funcionaba y se empiezan a burlar y le dicen, no, pues está mal, nosotros ya cumplimos y hágale como quiera porque no le vamos a devolver su dinero. El dinero va a tardar 15 días a 3 semanas y se lo va a devolver el banco. O sea, absurdo, el banco no puede devolver ningún dinero, ¿no? Entonces mi esposa se empieza a molestar y les empieza a decir que tiene que hablar con el gerente. Nunca le quisieron dar el nombre del gerente, ni el nombre de las dos mujeres que estaban allí, y empezaron a burlarse de mi esposa, que incluso mi esposa les dijo, ojalá nunca les pase lo que a mí y esté en una situación, y una de ellas desgraciada, desgraciada, porque es la palabra, digo, ay no, guácalas, ¿no? De ese tamaño fue la cosa. O sea, mujeres despreciando a mujeres. Mujeres despreciando a otras mujeres. Así es, despreciándola, increíble, en vez de que se apoyen, ¿no? Las dos atacando a mi esposa. Mi esposa sale muy nerviosa, y cuando ya iba a entrar al coche, le da un ataque de una crisis nerviosa tremenda, por el coraje que hizo. Yo soy muy pacífico, pero también cuando me enojo me pongo muy mal. Y entré, eché una furia, aventé la puerta de los laboratorios, le grité hasta de lo que se iban a morir a este par de mujeres, y seguían burlándose, ¿no? Entonces dije, mejor me voy, porque si no va a pasar algo aquí que no debe pasar. Pero ya cuando salí, que no tardé casi nada, ya mi esposa estaba con una crisis tan fuerte, que ya se me estaba desmayando. Por lo cual, al único lugar que alcancé a llegar de urgencia fue la Cruz Roja, donde la metimos de urgencia, y la tuvieron cuatro horas con sedantes muy fuertes, para tratar de calmar la crisis nerviosa que tenía. Y en sí, en concreto... ¿Perdón? Juan Carlos, en estos momentos, ¿cómo se encuentra Norma? Está muy tranquila, ya pues esto que les digo sucedió el sábado, este, ayer domingo estuvo durmiendo casi todo el día, porque los sedantes fueron muy fuertes, y este, ya hoy ya la vi más recuperadita, más todo, pero yo ya emprendí una cruzada, estoy decidido a lo que venga, ya estoy juntando documentación y todo, más testigos, porque voy a emprender varias demandas, en la COFEPRIS, también en Profeco, por el dinero, en la PGR, por negligencia médica, y también voy a ir, obviamente, a derechos humanos, a todos esos lugares, porque no es posible que toda esta gente esté tratando así, porque no somos los únicos. Después de que todo esto pasó, entré a la página, y empecé a ver los reclamos de toda la gente que les está haciendo mil cosas, ¿no? Que no les entregan los estudios, que les cobran por adelantado, y luego les dan una cita, no los atienden, un desastre de laboratorio, de verdad. Hay que verificar, José Luis Sergio, este es un caso, la verdad, que las autoridades deben tener conocimiento, y sobre todo la ciudadanía, que no vaya a realizarse estudios, a ese laboratorio, que carece de personal capacitado, vamos a ver por qué, no tienen, qué permisos, quiénes se los dieron, es una situación muy grave, que realicen este tipo de estudios, sin tener los mínimos conocimientos, para hacer este tipo de pruebas. Exactamente, Tony, una resonancia magnética, tiene que ser un especialista, y si no los hay en este, en el chopo, ¿para qué la oferta? Como bien dice, Isabelía, hay muchas, hay muchas denuncias en su portal, entonces, no es recomendable, para nada, no asiste, mejor buscó otra opción, en estos casos, Isabelía, Isabelía, un abrazo a Norma, que la sigue echando a nosotros, aquí en Cancún Channel, la apoyamos, ha compartido alguna vez, nosotros, cantos, cantos maravillosos, en lengua maya, en náhuatl, la apreciamos bastante, Normita, mande un abrazo a Cancún Channel. Sí, claro que sí, ella. Y que nos mantémos informados, de cuándo vas a proceder, a interponer estas denuncias, para darle seguimiento al caso. Solamente me falta un documento, que me lo entregan a las seis de la tarde, en la Cruz Roca, precisamente, donde me van a dar el diagnóstico, de lo que le sucedió, y es el único documento, que me hace falta, porque tengo los recibos de pago, las fechas, en que se hicieron los estudios, y las entregas, que no se hicieron, para que yo proceda, con mis dos abogados, que ya tengo, contra estas gentes. Incluso, hace rato, estaba yo pensando también, ir al ayuntamiento, concretamente, a la dirección de, que otorga las licencias, de funcionamiento, para que le sacan una revisión, porque, además de lo que ustedes dicen, que es gente, que no sabe hacer su trabajo, la prepotencia, y la majadería, con que atienden, de verdad, es, increíble, de verdad, son demasiado groseras, altaneras, y burlonas. No vayan, de verdad. Falta de tacto, Juan Carlos. Claro, claro, gracias, les agradezco mucho, la entrevista, de verdad, muchas gracias. Sergio, antes de que cumpliéramos, falta de tacto, falta de sensibilidad, no hay empatía, en estos momentos de crisis, con la pandemia, que estamos sufriendo, y además, estas enfermeras, con carencia, de un grado, de sensibilidad, de humanidad, cuando menos. que lástima, la verdad, que estamos haciendo. Así es. Así es. Y en el Contrapunto Noticias, apoyamos a Norma, que se recupere nosotros, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, muy amables. Gracias, Dios los bendiga. Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Amigos, feliz lunes, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo para nosotros. A ti, Toni. Sí, Toni, gracias, muy amable. Hasta luego.